Ante los crecientes casos de coronavirus en el trópico de Cochabamba, el gobierno interino no tuvo más remedio que cerrar la zona con fuerzas conjuntas, con el objetivo de contener la expansión de los contagios. Esta zona está llena de seguidores fanáticos de el expresidente Evo Morales, quienes en un principio de la pandemia no hacían caso al llamado de la prevención contra el coronavirus, sus aglomeraciones y movilizaciones incitadas por dirigentes y responsables, al final provocaron que esa región concentre un tercio de los enfermos de Cochabamba. De este modo el ministro de gobierno, Arturo Murillo, culpó a Evo Morales por los cientos de contagios y decesos en esa región. Bueno, se ha procedido a parar la circulación del transporte público, está prohibido que haya movimiento de pasajeros del Chapare hacia Cochabamba o hacia Santa Cruz. Se está entrando a partir de mañana, se está entrando a hacer una detección de casa por casa para ver cuántos casos realmente hay. Estamos alarmados en el trópico, ha habido un brote muy grande. Quiero hacerles recuerdo de algo que es muy importante. Hace 30 días, más o menos, 25 días empezaron conflictos en el Chapare. La gente, los dirigentes y responsables hicieron que se acumule la gente, que salgan en masa. Hoy día estamos recibiendo los resultados de esos dirigentes y responsables. De Andrónico, de Evo Morales, del candidato del MAS. ¿Dónde se ha pasado lo mismo? Y a Pacaní, se han movilizado la gente. Vean ustedes sus notas de prensa, ¿hace cuánto tiempo atrás? No es casual que hoy día las zonas donde se ha hecho movimientos políticos están infectadas. No es casual. Lo mismo ha pasado en el Beni. Entonces, tenemos que cuidarnos. No dejemos que nos lleven como borregos a la muerte. Aprendamos a cuidar nuestras vidas y no sigamos a dirigentes irresponsables que no les importa nuestra vida. Y les pongo un ejemplo claro. Hace 30 días atrás se burlaba de mí el dirigente y alcalde de Entre Ríos. Hoy día está él en terapia intensiva y creo que está en coma. En una clínica privada, él tiene los recursos para ello. Oramos para que mejore. Dios quiera que no se vaya. Pero ahí está. Ahí está claro que este virus ataca a todos. No distingue color de piel, no distingue color de partido, no distingue si es rico o es pobre. Este virus ataca a todos. Por eso les pido a los ciudadanos, no escuchen a la gente que solamente quiere beneficiarse para hacer política. Salvemos nuestras vidas, cuidemos, no trabajemos amontonados, no hagamos aglomeraciones y cuidémonos, lavémonos las manos, mantengamos la distancia entre personas. Esto es lo único que nos va a permitir poder luchar contra el COVID-19. Murillo también mostró su desacuerdo por la fecha de las elecciones presidenciales, que ahora están programadas para el 6 de septiembre, por efecto de un acuerdo político con la mayoría de las fuerzas en competencia electoral. Claramente que debe tomar la responsabilidad el presidente del Tribunal Supremo Electoral. ¿Y cómo debe tomarla? No hablando con políticos, sino hablando con expertos en salud, epidemiólogos, y decirles ¿puedo hacer esta fecha o puedo hacer esta otra? Eso es lo que tiene que hacer. No es posible que Evo Morales desde Buenos Aires se esté poniendo de acuerdo con la fecha. Es un prófugo de la justicia. Es un terrorista confeso y sigue haciendo terrorismo. Para finalizar en su intervención, el controversial ministro también se refirió a la declaración del expresidente y jefe de campaña del MAS, Evo Morales, quien acusó desde Argentina que el gobierno interino sembró intencionalmente el coronavirus en el trópico de Cochabamba. Ayer acaba de declarar que estamos metiendo virus al Chaparri. Eso es terrorismo. Eso es terrorismo. Es condenable lo que hace el señor Morales aprovechándose de que mucha gente en el Chaparri y en algunos lugares cree en él. El señor Evo Morales está mandando a morir a su gente. Eso es irresponsable. Yo le pido, por favor, no lo haga. No mate gente inocente. No mate campesinos inocentes. No es correcto. No es justo. ¿Cuántos muertos más quiere para tranquilizarse? Me pregunto yo. ¿Cuántos muertos más necesita Evo Morales para tranquilizarse? Evo Morales desde el 2000 a la fecha tiene centenas de muertos en sus espaldas, directos e indirectos. Yo no sé si ese señor puede dormir. Yo le pido, por favor, que pare, que deje que Bolivia siga adelante. Que deje de engañar a la gente humilde. Que deje de engañar a la gente que creyó en él en algún momento. Por su parte, el vocero del Movimiento al Socialismo, Diego Pari, afirmó que la explosión de casos en el Chaparri se originó inicialmente a través de una empresa de catering que da alimentos a los policías en el Chaparri, y no por las movilizaciones como acusa el gobierno. Lleva personal para atender con el tema de catering, con el servicio de alimentación a las Fuerzas Armadas, a los militares que están acantonados en el trópico de Cochabamba, y justamente estas personas son los que llevan el contagio del coronavirus. Entonces, resulta siendo sospechoso que empresas que han sido contratadas por instituciones estatales, instituciones del gobierno, no hayan tomado las medidas de control correspondientes, y obviamente que resulta extraño que justamente estas personas hayan sido quienes han llevado el contagio a esta región del trópico de Cochabamba. En este momento solamente se tiene 220 casos de coronavirus. No se compara con otras regiones del país que no están encapsuladas, y en el caso del Chaparri sí se decide encapsular, sí se decide aislar del país, y se decide que las personas del trópico de Cochabamba no puedan viajar ni a Santa Cruz ni a Cochabamba. Yo creo que esto tienen que averiguar las autoridades, tienen que verificarse e investigarse. Acto claro de revanchismo con el trópico de Cochabamba, y pues intentan intimidar al trópico de Cochabamba.